Este es El Mundo en un minuto. Los diputados salientes de la Asamblea Legislativa concluyeron sus labores este jueves sin haber aprobado una reforma indispensable para no perder parte de la donación estadounidense de Fomilenio II. Y en el mismo Salón Azul, los legisladores que concluyeron este jueves su mandato se despidieron entre agradecimientos, disculpas y hasta lágrimas en su última plenaria. En otras noticias, la Fiscalía salvadoreña acusó este jueves a Mario Alberto Hueso Portillo por el feminicidio de su pareja, la periodista Carla Turcios. Según las investigaciones, el imputado había planificado la muerte de su pareja desde agosto del 2017. En el oriente del país, el exalcalde migueleño Wilfredo Salgado pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspender la toma de posición de Miguel Pereira como alcalde migueleño por considerar que hubo fraude electoral en las votaciones del pasado 4 de marzo. Y defensores de derechos humanos en Nicaragua presentaron este jueves ante la Fiscalía una denuncia penal contra el presidente Daniel Ortega por la muerte de al menos 34 personas durante las recientes protestas provocadas por una reforma a las pensiones. Más noticias en elmundo.sb.